¡Ey! ¿Qué? Contra el Tottenham Están clasificados ya para semis El Liverpool y el Sunderland Y nos tocaría el Chelsea, ¿no? En semifinales Bueno, ya veremos, ¿vale? No hay prisa Vamos allá contra el Tottenham Empezamos fuerte hoy Empezamos con un partido así Potente Muy potente, de hecho No voy a subir la dificultad Creo que el aficionado está bien Algunos decís que es fácil Es que yo tampoco quiero hacer esto difícil Es que esto es para echar el rato Y la máquina a jugar contra ella En una dificultad alta Es un asco, tío Es un asco Y cuando llevas solo a un jugador Es mucho más complicado Si llevas el equipo entero Lo ponían leyendo así en problemas Pero es que solo llevas Hunter Y llevando solo a un jugador Se complica muchísimo más Así que nada Tottenham Newcastle Ahí está Alex Hunter Y nada, vamos a intentar ganar Y meternos en semifinales Hostias Qué paradita, eh Qué lejos ha salido eso, ¿no? Madre mía ¡Oh! No esperaba meter así, tío La jugada ha sido buena El pase que me han dado Ha sido muy bueno también También hay que decir Que la he pedido yo Si no, seguramente No me la habrían pasado Pero el portero El portero No ha estado fino, eh ¡Ojo! Bonito gol, bonito gol Ha sido mío No sé, no se ha acabado en gol Pero no tengo claro Si ha dado Hunter Si ha dado el defensa O si han dado los dos Vamos a verlo repetido Metido el defensa propia, ¿no? Me ha dado gol a mí Bueno Pues nada Gol de Hunter Joder Joder, qué fácil, ¿no? He entrado como muy fácil, ¿no? Le he puesto el pase a Mitrovic Y nada Pues, eh 3-0 ya Pues ahí está Jugada de contraataque Que inicio yo Con un robo ahí En el medio campo Y que acaba con el Asterix Con el 4-0 Y con la victoria Vaya Pues fin del partido 4-0 Ponamos al Tottenham Y hay que decir Que el Tottenham No sé Ha salido con un equipo De reservas Completamente Es que no ha sacado Ningún jugador titular Es que tampoco No sé qué intentaban Han salido Eriksen Dembélé Y Alderweirel Pero han salido Los tres es el banquillo Me han dado un trofeo No sé de qué será Pero vaya Que estamos en semifinales De la copa Así que Bastante bien Nos enfrentaremos a Chelsea Que lógicamente ha ganado O no No sé si nos enfrentaremos A Chelsea Yo supongo que sí ¿No hay rueda de prensa? Pues no hay rueda de prensa No pasa nada Seguimos subiendo La valoración Y todo eso Y continuamos Volvemos a casa Me cuentan algo Me felicitan Por la victoria Por pasar semis Ya veo que no No pasa nada No pasa nada Que no me felicitan Pues nada No pasa nada Ningún problema Continuamos ¿Qué? ¿Entrenamientos? ¿No? Ah no Partidos Pues mira que bien Pues venga Un partido tras otro Claro Hemos tenido partido de copa Y el fin de semana Pues el liga ¿No? De nuevo Contra Norwich Que está tercero Y nada Volvemos a salir De titulares Estoy perfectamente De forma Saca una alineación Con bastantes suplentes Creo Sí Noto que falta por ahí Si socó Por ejemplo Tío Y alguno que otro más Pero bueno Nada Vamos al partido De total Vamos a ganar Igualmente Así que A ver El futbolista De Racing Star Alex Hunter Ha sido incluido En el once inicial En Newcastle Un paso más En su camino En la grandeza Ojo Tommy Hendershot Gracias Boro Por cedernos a Alex Hunter Voy a estar en el once inicial Donde tiene que estar Pues muy bien Aquí todo el mundo Animándome Perfecto Pues venga Vamos Seguimos líderes En la Championship Lógicamente Y estoy deseando Volver al Boro No sé en qué momento Se produce eso No sé si Después de la final de copa Igual Igual sí Igual sí Ya lo veremos Bueno Se ha marcado un poco ahí La chupada del balón Bueno Por lo menos ha marcado Por lo menos ha marcado No me voy a quejar 1-0 Marca Danny Williams Ojo Ojo la parada del portero Ojo el Norwich Casi marca el Norwich Le ha faltado poco Para entrar Le ha faltado muy poco No pero porque Hostias tío Joder Que golazo Joder Que golazo No Decía que no Porque Porque tío No me lo esperaba Para nada No se lo había pedido Le había dado el pase ahí Para que siguiese la jugada Y marcase Y Me lo ha devuelto tío Después el tiro El tiro ha sido Ha sido un Grandísimo tiro De Alex Ayose Ayose Hombre Joder Pensaba que no lo metía Ha tardado muchísimo 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 En rematar Pero bueno Ahí está el gol 3-0 Y partido Completamente ya sentenciado Ojo Madre mía Que pase le he puesto Que pase le he puesto No he querido Abusar Digamos Y lo he pasado En las dos últimas ocasiones Al compañero Y nada 4-0 Un par de asistencias Un gol Yo creo que ha sido Un buen partido Estamos en el minuto No tiene que quedar mucho ya ¿No? 10 minutillos Le quedan a esto Pero No creo que haya más goles Hostias Yo no sé Cómo has podido Fallar eso Tío Te he regalado El hat-trick Ayose Te lo he regalado Hostias La que han fallado Tío Qué buena Buenísima Esta no se falla O sí Igual si se falla Igual se le da el palo ¿No? Igual se le da el palo El rebote Sigue la jugada Oye 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 Alex Palos Tenemos aquí a Alex Palos Pues ha acabado el partido 4-0 Un gol Dos asistencias Dos tiros al palo En prácticamente la última jugada No está mal Voy a mirar valoraciones ¿He sido hombre del partido? Lo he sido A lo mejor lo era yo Porque había hecho un doblete Pero no Lo he sido yo con un gol Y dos asistencias Pues nada Seguimos ganando Con el Newcastle Y ya tan solo quedan un partido En este episodio Quiero ver algo tío Alguna novedad Rueda de prensa No Ni siquiera hay ruedas de prensa Ya tío Solo hay partidos tío Y jugar y jugar y jugar Y volver a jugar Y yo no quiero jugar Y jugar y volver a jugar Tío Para eso Me voy a cualquier otro modo Y no juego contra la máquina tío Madre mía A ver Volvemos a casa Y en casa qué Ninguna novedad ¿Verdad? No Tiros A entrenar Pues nada Vamos a entrenar Haremos dos Tres entrenamientos Supongo Antes del partido Y jugaremos un nuevo partido De liga Supongo O a lo mejor la copa Otra vez No lo sé Entrenamiento de tiros Veamos 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 Qué es lo que quieren aquí Disparos certeros Y vaselinas Vale Disparos certeros Vale 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 Con calidad Para tirar A las dianas Vale Sí A ver Ah Pues muy bien Pues empezamos otra vez Con los palos Vale Y ahora no le ha dado a la diana Bueno Por lo menos no le ha dado al palo Vale Esa se ha dado a la diana Perfecto Este Sí Entra también Vale Este entrenamiento ¿Veis cómo tira tío? Tira 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 como demasiado chetado ¿No Hunter? Vale 25 segundos Ojo Esa también entra Y tenemos ya el rango A Ojo con la zurda Ojo con la zurda ¿Cómo se le ha colado? Ojo ¿Y este? No Esa la para Esa la para Esa iba bastante mal La verdad Ojo Casi se cuela Por toda la escuadra Vale Seguimos marcando Seguimos marcando Vamos a hacer un rango A Aquí Perfecto Y nada Pues fue muy bien Toma Ahí le he dado otra vez Vale Seguimos Siguiente El siguiente es el de vaselinas Vale 67 de finalización 69 de potencia de tiro 69 de equilibrio 63 de salto Bastante flojo Bastante flojo No nos vamos a engañar A ver Sale el portero No Supuestamente Si Sale y se la come Vale Pues muy bien Pues muy bien Krull Krull lo tuyo son los penaltis No las vaselinas Krull lo tuyo son los penaltis Compañero Te las estás comiendo todas Crack Ojo Se la vuelve a comer Quedan cuatro Ojo 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 Donde iba Krull Ya ahí ni siquiera He hecho el intento De tirarse Ahí me he colado Ahí me he colado ¿Veis? Ahí ha ido Un poquito de De sobrado ¿No? Vale Eso también entra Perfecto Esta No la para La para La para Sí la para Bueno da igual Hemos conseguido el rango A Fácil Así que bien 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 La verdad Dos rangos A Seguimos subiendo los atributos de tiro Que es algo importante Aunque no Aunque tampoco demasiado Porque tira Tira muy chetado Teniendo los atributos de mierda que tiene Y nada Seguimos Seguimos ahí a tope ¿Y ahora qué? Ya está Se acabó el entrenamiento Volvemos a casa ¿Y ahora qué pasa en casa? No pasa nada ¿Verdad? No pasa nada Y seguimos avanzando Supongo que hay un nuevo entrenamiento Lo que no puedo ver es el calendario ¿No? O sí A ver A lo mejor aquí en clasificación Estaba Liga, Copa y Resultados Vale Sábado 10 de Diciembre Tenemos un partido de la Championship Estamos a 10 de Diciembre Sábado Así que nos enfrentamos al Barnsley Pues nada Tercer partido del episodio El episodio que ha tenido Ha tenido poquito ¿No? Partido contra todos Han de cuartos en final de la Copa Un par de partidos de Liga Un entrenamiento Únicamente Creo que es el primer episodio Con un solo entrenamiento Y nada Pues bien Supongo que bien Tampoco sé que queréis que os diga Nada Me he liado Da igual Pues ya está Victoria Sí, camiseta de Alexander también Buen humor, todo Abdul Rahim Un gran mes Alexander El boro lo está haciendo genial ahora mismo No tengas prisa, colega ¿Ha ganado el boro? Pues... Pues vale Pues muy bien Pues ha ganado el boro Vale Supongo Supongo que vale Vamos a... Vamos a... Venga Vamos a darle al partido No quería darle al pausa Quería darle a la X Vamos a avanzar Vamos a empezar el partido Vamos a intentar ganarlo Y... Nada Pues a seguir A seguir Parece Renato Sánchez Parece Renato Sánchez, tío ¿Quién es? De Almeida, tío Ni idea Primera noticia de este jugador Ojo Se ha equivocado el defensa Se ha equivocado el defensa Defensa Te la has comido un poquito Contra Norwich antes Me ha costado más que con el Tottenham ¿Eh? En serio Aunque al final le he metido dos goles a la contra Porque ya estaban dejando muchos espacios Me ha costado más que contra el Tottenham Pero contra este equipo Tiene pinta de que no Este equipo tiene pinta de flojito Y de que los vamos a reventar fácil Wow Llega a entrar eso Y cuidado, eh Pues mira que gol más fácil ha metido Danny Williams Robo Prácticamente la frontal del área Y gol Gol bastante rápido No puedes jugártela ahí, tío No puedes jugártela ahí Conmigo al fecho No, no te la puedes jugar, tío Porque te la robo en un momento Y mira lo que pasa Mira lo que pasa Ahí tienes que despejarla automáticamente La sacas a la banda Al córner A donde sea No te das la vuelta conmigo detrás Toma, jódete, tío Por bloquearme de esa manera, tío Qué manera de bloquearme de defensa, eh Increíble, tío Vamos a verlo repetido Danny, deja de celebrarlo Ya sabemos que has marcado Que es tu segundo gol Pero deja de celebrarlo Vamos a ver la repetición Danny, por favor No se quita, eh Tío, lo estoy dando y no se quita Pues nada, pues tendremos que esperar Vale Tío, iba ahí Verás cómo me ha metido cuerpo Al defensa, por favor Cómo me ha metido cuerpo De verdad Que se joda, tío Que se joda Que se joda Porque al final se la he quitado Y hemos acabado marcando gol Pues ya está Se acabó el partido Llamamos 4-0 al Barres de Ley Y nada, pues otro partido más Eh... No se No se No se Yo sigo diciéndolo Yo lo vuelvo a repetir Episodio, episodio Eh... Le falta algo, tío Esto le falta algo Espero que para el camino 2 Lo haya mejorado, tío En algún sentido ¿Qué te puedo contar de la actuación? Eh... Otro paso para convertirme en un gran jugador Hoy en día Y creo que mi performance Realmente habla por sí Mi objetivo es ser Un jugador top de esta liga Y... Este es solo un otro paso A lo largo del camino Estabas pudieras hacer una diferencia Hoy, Alex Cuéntanos sobre tu objetivo Al menos no sé tu gol A ver, he metido dos Pero... Eh... Tan solo quiero seguir mejorando Venga Fue bueno Pero es solo un pequeño suceso En el escopo de mi carrera Gaffa siempre me ha desafiado Para ser mejor Y, para ser honesto Eso es todo lo que realmente Me preocupo ahora Ahora, enfrentando ese desafío Alex, estás realmente Estás acostada en hoy Bienvenido de ver Esa tenacidad Desde el frente ¿Alguien comentarios? Eh... 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 No voy a dejar Que solo se directa A los defensas Bueno, no puedo dejar A los defensas Tener todo el gusto ¿No? No, pero sinceramente Un buen jugador Me parece casi Como un gol Casi Es por eso Necesito hacer tantos Y eso lo haré Creo que Gracias, Alex En cualquier momento Esa última Ha sido muy buena Esa de los defensas Ha sido top Pues nada Bonus de once inicial Seguen dando cosas Setenta de media Ya tengo puntos De habilidad Que vamos a gastar ahora En principio Volvemos a casa Sin que ocurra Nada nuevo ¿Verdad? Efectivamente Volvemos a casa No ocurre nada nuevo No sé No sé En algún momento Nos podrían decir algo Digo yo Catorce de diciembre No sé cuando La copa Sé que acaba En enero ¿Verdad? Creo que la final De la copa De la liga Es en enero Entonces No tiene que quedar mucho A ver Me molaría mejorar Alguna cosa Interesante Esto de momento Yo creo que no Yo creo que de momento Lo que hay no Con un punto de habilidad No es necesario Yo creo que energía de reserva Es algo bastante bueno Después velocidad y aceleración Pues a ver Voy bastante bien Pero si se puede seguir mejorando Mejor Y En principio No mucho más No porque penaltis Y faltas Y eso No suelo haber en los partidos El tema de las entradas No es algo prioritario Para un delantero Y bueno Fuerza y cabeza potente También se lo podría poner El gran saque de banda Pues tampoco es Tampoco nada De otro mundo En fin Ya iremos viendo eso Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós